El otro día en Miami, ya una cubana yo conocí, me dijo que era gitana y le dije ole, ¿qué haces tú aquí? Con lágrimas en los ojos, me dijo como la canción, cuando salí de Cuba, dejé mi vida, ay dejé mi amor. Cuando salí de Cuba, ay dejé enterrado, que la gitana de la calle 8 me ha dicho que está muy preocupante, con lo que sube la gasolina y con el front closet no sepa aguantar. Que desde que salió de Cuba, no había visto nada igual, que como y esto no cambié, ni pa' comer tendrá, ay qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad, qué barbaridad. Como, como, no cambié prima, ni pa' comer tendrá.